Pese a que, Aleta, se aleja de las costas nacionales, sus bandas nubosas provocan lluvias intensas en el estado de Colima. Las precipitaciones se registran por regiones y hasta este momento no han causado afectaciones. Las condiciones climáticas indican que habrá más lluvias por la influencia de humedad que aporta otro sistema tropical al sur del país. «Actualmente lo que estamos viendo es la formación de un probable sistema tropical, ahorita la llamamos un área de vigilancia, está, junto con la onda tropical ósea puede, digámoslo así, reforzarla», informó el capitán José Carlos Granados Espinoza, subjefe de la Estación Meteorológica NO, 25 de la Fuerza Aérea Mexicana. «El nuevo sistema tropical es monitoreado por autoridades de protección civil, por la cantidad de agua que podría traer a Colima, de acuerdo con los modelos matemáticos es muy probable que siga toda la línea de la costa, por lo menos hasta las costas del estado de Jalisco», indicó Granados Espinoza. «En las costas de Colima, el oleaje permanece elevado y la fuerza de la corriente provoca que el mar cada vez vaya ganando terreno hacia la orilla. Cuando la marea empieza a subir desde las 5, 6 de la tarde y hasta toda la noche, «¿Cómo ve hasta aquí me llegan las olas, tenemos que cuidar, proteger nuestras cosas y eso», reconoció María de la Luz Mendoza, comerciante. La Conagua pronostica para las próximas horas lluvias en Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán, y Nayarit. Foto, Noticieros Televisa, pese a que, Aleta, se aleja de las costas nacionales, sus bandas nubosas provocan lluvias intensas en el estado de Colima. Aleta se debilita a huracán categoría 2. El huracán Aleta se debilitó a categoría 2 en el Océano Pacífico y se ubica a 340 kilómetros al sur-suroeste de Isla Socorro y a 899 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. En su reporte, el organismo de la Comisión Nacional del Agua, CNA, dio a conocer que por este fenómeno se registran vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora, con un desplazamiento del oeste al noroeste. Expuso que también se presenta una zona de baja presión en el sur de las costas de Guerrero, donde se mantiene un alto potencial de desarrollo ciclónico en 48 horas, localizado a 475 kilómetros al sur de Acapulco, con un desplazamiento al oeste-noroeste. Estas condiciones favorecen el ingreso de humedad hacia los estados del sureste y sur del país, donde se prevén tormentas puntuales intensas en Tiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, agregó, también puedes leer, huracán, aleta provocará tormentas nocturnas en 17 entidades de México con información de Berta Reynoso y Notimex. FSR.